Amigas, amigos, bienvenidos, un placer estar con ustedes. Hoy, comenzando el año en lo que tiene que ver con Foro Dominical, abrimos con la gobernadora del Estado, Lady Gómez. Cerramos el 2020 con ella, precisamente, hablando de muchos tópicos y el año ha comenzado noticioso en el ámbito político, en el ámbito sanitario, económico, nacional e internacional. Por eso la hemos invitado. Gobernadora, ¿cómo está? Bienvenida. Saludos, gracias. Mire, el tema del COVID parece que no logramos sacárnoslo encima. Sigue allí pegadito la situación del COVID. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se va a hacer? Bueno, fíjate, nosotros con una amplia preocupación, porque el Táchira es uno de los cinco estados a nivel nacional con mayores números de contagios, bien por las condiciones fronterizas, la falta de control epidemiológico en las trochas que siguen activas, que nunca han estado neutralizadas. Los migrantes que regresan por trocha, los caminantes que salen por trocha y todos se concentran en nuestro estado, nos ha hecho un estado muy vulnerable. Pero también algunos eventos sociales y la concientización individual de la ciudadanía, que no nos ha aportado mucho para poder mitigar las consecuencias del COVID, frente a las altas estadísticas que se manejaron en el registro civil por las defunciones, frente a las estadísticas que se manejaron en diciembre y se siguen manejando en nuestras sedes hospitalarias. Nosotros hemos visto con preocupación los incrementos de los contagios COVID en el estado, afectan y se hacen daños de manera indiscriminada. El gremio de la salud, sociedad civil, sectores políticos, sectores de la prensa, todos han caído en el daño y en las consecuencias y han sido víctimas del COVID. El gobierno regional, por la falta de disposición presupuestaria que pueda garantizar políticas públicas de mayor alcance, no ha dejado de estar en la calle y trabajar. Nosotros, con los insumos que tenemos a través de la comunidad internacional, material de bioseguridad, medicamentos multivitamínicos, los insumos que logramos por protección civil, estamos saliendo a las comunidades de los municipios con mayor número de contagios, que son municipio Torbes, municipio San Cristóbal, Cárdenas, Guásimo, los municipios fronterizos, municipio Córdoba, y estamos realizando unas jornadas de concientización donde llevamos material de bioseguridad, multivitamínicos, desinfección a los sectores comunes para mitigar las consecuencias del COVID que son de impacto colectivo. Pero evidentemente esto no se hace necesario si no existe la responsabilidad individual, si no existe la preservación de la familia y si no existe el respeto y el temor que se le debe tener a esta pandemia que ha causado estragos y que sigue causando estragos importantes en la entidad andina. Sí, porque parece mentira. Llegó un momento en que la población se relajó, venía de todo diciembre flexible, pues y ahí empezó la... Claro, porque hubo una mala interpretación de la flexibilización. Nosotros revisábamos jurídicamente las gacetas y los decretos y la flexibilización nunca permitía actos masivos, la flexibilización no transcribía que podías participar en acciones, en eventos donde no existiera seguridad o bioseguridad. Y nosotros pudimos observar que las mismas autoridades, representantes políticos, voceros políticos, o autoridades de algunos sectores de dependencias nacionales promovían eventos masivos donde de allí se generaron bastantes contagios que nos llegaban a nosotros al hospital. Veíamos también en estos días una declaración de las autoridades del Seguro Social donde nos decían que ya no tenían capacidad. Nosotros en el hospital central, por tener una infraestructura más grande, pudiéramos decir que aún quedan espacios con camillas e infraestructura, pero no tenemos un personal de enfermería. Los médicos se nos están enfermando, los funcionarios de protección civil que son los que trasladan a los pacientes desaturados a las emergencias hospitalarias también se nos están enfermando y lo más crítico y lo más duro es que ni el salario de un médico ni el salario de un funcionario de protección civil alcanza ni siquiera para comprar las pastillas básicas para poder enfrentar el COVID. La alta demanda de pacientes también se hace que se disminuya la capacidad de medicamentos hospitalarios. Entonces, todo esto tiene que llamar a la conciencia, todo esto tiene que llamar a la racionalidad del cuidado individual que tenemos que tener frente al COVID. Priorizando que la pandemia nos ha generado graves daños en la sociedad, nosotros logramos a través del apoyo internacional de los organismos adscritos a la ONU rehabilitar el inmueble de Cotatur para disponerlo como un centro de atención epidemiológico para el COVID. Estamos planteando que allí se funcione un centro de vacunación piloto para el occidente del país. Ya está la primera fase ejecutada que fue la rehabilitación de todo el inmueble. Se lo presentamos a sectores empresariales, sectores de la sociedad civil, sectores gremiales del Táchira para ver de qué manera mancomunada unimos esfuerzo y podemos lograr la segunda fase. La segunda fase constaría del equipamiento que se requiere en esa área para disponerlo a lo que es la atención epidemiológica de pacientes o personas que padezcan las condiciones COVID. Estamos trabajando en eso en este momento. Esto es una demostración que a pesar de tener el gobierno más crítico en el área presupuestaria, hemos tenido las mayores voluntades, las mayores acciones, los mejores equipos y las mejores alianzas para lograr mostrarle resultados a la población tachirense. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de no contar con el presupuesto, que a pesar de que nuestro presupuesto es deficitario, porque el dosavo llegó en el mes de enero, pero llegó totalmente devaluado, totalmente deficitario, estamos trabajando para demostrarle al Táchira que resistimos una crisis, igual como lo resisten los docentes, el personal de la salud, igual como lo resiste una ama de casa que tiene que escoger si compra la bombona de gas en pesos o compra medicinas para sus hijos. Estamos en el mismo esquema de resistencia ciudadana, porque creemos que tenemos que seguir dando la lucha en el país. Estamos en Venezuela, nos vamos a quedar en Venezuela y tenemos que seguir luchando, sobre todo quienes somos madres, tenemos que luchar porque tenemos hijos, porque tenemos que decirle a nuestros hijos que nunca dejamos de luchar para cambiar su futuro. Entonces, particularmente yo como gobernadora todos los días hago ese ejercicio de concientización política. La lucha no se puede detener, no podemos abandonarla por conflictividad, por intereses, no podemos dejar de hacer lo que la gente espera de los gobernantes y de los políticos. Todos tenemos que mirar la realidad de crisis, de miseria, de desesperanza que está viviendo la población y tenemos que salir a la calle a estar dispuestos a ayudar. Claro, ya tenemos entonces un centro piloto para la vacunación. Tenemos un inmueble totalmente rehabilitado que será destinado para un centro epidemiológico COVID en el Táchira. Estamos trabajando la segunda fase que es el equipamiento y la dotación de los insumos. Nosotros esperamos nosotros lograrlo a la mayor brevedad posible. A nivel internacional, ¿no? A toda instancia, Augusto. Tú sabes que yo nunca he tenido complejo de tocar puertas a todas las instituciones y a todos los organismos políticos, gubernamentales o internacionales. Yo he podido ir al Departamento de Estado a presentar proyectos, yo he ido a los ministerios que dependen de la gestión de Nicolás Maduro, yo he ido a las ONG que están adscritas, a la ONU. Yo, a toda instancia, he tocado puertas. En este caso, ya se presentó la segunda fase del proyecto a algunos organismos adscritos a la ONU. La semana que viene iré al Ministerio de Salud a presentar la propuesta y ya la hemos presentado a los sectores privados y empresariales del Táchira y queremos y estamos convencidos que vamos a lograr las mejores alianzas para poder culminar la segunda fase de este proyecto que estará al servicio de la población táchirense sin discriminación. Claro, y sin el ente político tampoco, ¿no? El tinte político. Sin discriminación y sin tinte político, porque fíjate tú, nosotros qué crítica le hacemos a la operatividad gubernamental del Gobierno Nacional sobre la pandemia en el Estado. El tema de las pruebas de los hisopados. Eso no puede tener un esquema de control político. ¿Por qué? Porque si dejamos de aplicar por algún tipo de discriminación política las pruebas a los pacientes que la requieren con emergencia, estaríamos nosotros vulnerando la vida y la salud de los ciudadanos. Una de las dificultades que se ha tenido es el control de los laboratorios y de las pruebas del hisopado que se tienen a través de las instancias nacionales porque es bien filtrado, hay una escasez amplia de pruebas. Ante la escasez parece que el control solo lo tienen los sectores que manejan la política dentro del Gobierno Nacional. Yo te puedo decir, yo me enfermé y yo pude contar con los hisopados. Bueno, yo soy la gobernadora, yo soy una autoridad, pero es que nosotros tenemos que promover que todos los tachirenses que necesiten practicarse esas pruebas, que no están al alcance económico de ninguna persona salariada, tienen que diligenciársela. Entonces, la carencia de pruebas ha generado que de cierta manera se politiza. Incluso hay malestar dentro de los mismos funcionarios, hay malestar dentro de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Mira, tú vas a la frontera y pasas por cualquiera de cabala y los funcionarios te manifiestan inconformidad. Mira, gobernadora, tenemos los uniformes rotos, no tenemos alcohol, no tenemos un tapabocas ni siquiera para nosotros poder preservar nuestra vida. Entonces, no es un tema de que es que todos los del Gobierno se benefician y los que no están con el Gobierno Nacional no se benefician. Es que dentro del mismo Gobierno hay discriminación por las austeridades que se manejan con los insumos del COVID. Vamos a hacer una pausa para continuar conversando con la gobernadora del Estado, Lady Gómez. ¿Ya regresamos?